Hola, saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión no una noticia, sino más bien un video opinión, pero este video va a ser muy distinto a los temas que siempre he tocado, los cuales están relacionados con mis temas preferidos. Bueno, en esta ocasión les voy a hablar de un tema que para mí es una completa escoria que es del porte de un barco de carga, así es, y es un tema bastante estúpido y bueno, aparte de ser un tema bastante serio, también es un tema bastante estúpido, como yo ya lo dije, y bastante de tarados, porque en esta ocasión les voy a hablar de la hipersexualización de niñas, el cual había sido un debate bien tremendo durante el mes de febrero de este año, cuando estaba empezando la previa vuelta a clases, y bueno, que es precisamente un tema de este mismo país, de Chile, y ahora les voy a mostrar imágenes que, imágenes de menores de edad, que bueno, eran precisamente estudiantes escolares que estaban modelando uniformes, y bueno, ahora voy a mostrar las imágenes de menores de edad, que bueno, esta es la primera imagen que les quiero mostrar, esta es de una marca de vestuario especializada en calcetines llamada Monarch, que bueno, también es una compañía chilena, bueno, bueno, esta campaña, bueno, podemos ver que en esta campaña aparece una niña pequeña, que está haciendo una pose típica de las modelos, bueno, se puede ver que mientras está modelando unos calcetines, podemos ver unos calcetines escolares, podemos ver que, bueno, tiene, como yo ya dije, tiene una pose que, que, tiene una pose que, que es, que es similar a las que hacen las modelos, podemos ver que, podemos ver que, en una de sus manos está sosteniendo un helado, simulando que se lo está comiendo, y podemos ver que, y podemos ver que, y podemos ver que, que la, que la prenda de vestir que trae, que trae debajo de la polera, no, 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 no sé si será una, no sé si será unas calzas o una falda escolar, pero, pero podemos ver que en esta, en esta escoria de publicidad, casi se le ven, podemos ver que casi se le pueden ver las piernas, y, bueno, y yo creo que, como, como tiene una estatura pequeña, debe tener algo así como menos de, 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 de 10 años de edad, bueno, bueno, algo que, algo que para mí, algo que para mí, en su momento fue una, una, una gran vergüenza, bueno, 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 ahora a continuación vamos a pasar otra imagen, bueno, este es una, esto es precisamente un mensaje, un mensaje de prensa que había enviado la, la misma, el mismo fabricante de calcetines, llamado, el cual, como yo ya dije, llamado Monarch, que, bueno, que, que, que aquí decía que iba a retirar esa publicidad, tanto de, de su página, de su página de internet, como de, como de su mismos, eh, como de su mismos, eh, locales de retail, bueno, bueno, acá podemos ver otra imagen, bueno, esta imagen, eh, esta imagen se supone que es, de una, de una campaña publicitaria, la cual es, de una compañía de calzado, que también, es de nacionalidad chilena, llamada, eh, Cemorán, bueno, acá podemos ver que, podemos ver que, las, las feminas que aparecen aquí, eh, 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 la compañía dice que, eh, son, que, estas son feminas adultas, pero, eh, yo no le veo ninguna apariencia, yo no le veo ninguna apariencia de que fueran, eh, de que fueran unas feminas, feminas adultas, más bien, yo le veo más apariencia de ser, eh, feminas adolescentes, bueno, bueno, podemos ver que, podemos ver que, eh, las faldas que, podemos ver que, las faldas que llevan son, que, son, son, muy similares, a las que siempre se usan, en, en vestimenta escolares, eh, eh, podemos ver que, son demasiado cortas, bueno, y podemos ver que, eh, al igual que la otra foto que les, al igual que la otra publicidad que les he mostrado, también se le ven, también se le ven las, también se le pueden ver las piernas y, y alguna de las modelos se le puede ver, eh, casi se le puede ver, eh, casi se le puede ver, eh, casi se le puede ver una sección del glúteo, del trasero, algo que, algo que para mí, eh, algo que para mí, eh, algo que para mí una campaña como esta también es una tremenda escoria, bueno, y acá podemos ver, eh, eh, acá podemos ver otra publicidad, bueno, acá podemos ver otra imagen de la, de la misma compañía de calzado, bueno, eh, bueno, como, que como yo ya les dije, la, la, la modelo está, eh, está, está usando una falda, una falda que, como yo ya dije, es muy similar a las que siempre se usan como uniformes, como parte de un uniforme escolar, que, que, bueno, lamentablemente, eh, 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 es demasiado, es demasiado corta, y, bueno, 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 eh, bueno, vamos, perdón, vamos con la siguiente, bueno, acá otra, bueno, acá otra, otra, otra imagen publicitaria de, de, de una, de una supuesta femina adulta, que, de una supuesta femina adulta, que, que yo, que yo, que yo ya, que como yo ya les dije, también le veo, también le veo, también le veo, apariencia de ser, eh, de ser, más una femina adolescente, que una femina adulta, bueno, eh, también, bueno, también se le pueden ver, la, eh, también se le pueden ver las piernas a esta, eh, se le pueden ver, eh, una sección de las piernas a esta, a esta mujer, bueno, 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 y acá podemos ver a otra, y acá podemos ver a otra, a otra niña, eh, que, bueno, que, que, eh, también yo le veo, apariencia de femina adolescente, bueno, podemos ver que está, aquí está luciendo una camiseta, una camiseta que, que, bueno, son, que, que son, eh, las mismas que se usan en un, eh, en los uniformes escolares que, que se usan, eh, en los colegios de, 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 de este país, bueno, 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 también es una vergüenza total, está, 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 también es una vergüenza total, eh, esta, esta imagen publicitaria, eh, bueno, vamos a pasar a la, a la siguiente imagen, bueno, y acá podemos ver, bueno, y acá podemos ver a un, a otra niña, bueno, a otra niña que también, eh, también, eh, tiene apariencia de ser un adolescente, otra, eh, bueno, acá podemos ver, que, 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 que esta, esta, esta modelo, esta, 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 esta niña modelo, podemos ver, que se está abriendo la camisa, que, bueno, que, que, eh, es muy similar a las que, a las que se usan en, como parte de, de una vestimenta escolar, eh, acá en los colegios de Chile, de acá de Chile, bueno, podemos ver que, eh, podemos ver que, eh, 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 está mostrando, eh, una, una sección del torso, bueno, y podemos ver que, eh, y podemos ver que, eh, y podemos ver que está precisamente, luciendo, luciendo, eh, está luciendo, eh, está modelando unos calzones, calzones escolares también, bueno, eh, bueno, y acá, bueno, acá, bueno, acá, otra, otra, otra niña, bueno, y esta niña, eh, al igual que, que la, y esta niña, al igual que, la, bueno, y esta, y esta modelo, al igual que, la, 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 la de la, la de, la del primer, eh, letrero, la del, la del primer letrero comercial que, del que yo les hablé, eh, también, también, también yo creo que es una, también yo creo que es una niña pequeña, acá podemos ver que está modelando una camiseta, bueno, una camiseta también, de la misma que, que son utilizadas en una, en un, en un uniforme escolar, eh, bueno, podemos ver que, eh, se puede, que casi, que se le, que se le ve un poco, que se le ve un poco, eh, se le ven un poco, eh, se le ven un poco los, los, los calzones, los calzones, se le ve un poco también los, los colales, y se le ve también, eh, parte de, eh, parte de, eh, una sección de sus piernas, eh, bueno, algo también bastante, 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 una conducta también bastante obscena, eh, en, en publicidad, bueno, y, y bueno, eh, esas eran todas las imágenes, bueno, opinión, bueno, mi opinión final, mi opinión, mi opinión final con esta, con esta completa abominación publicitaria, bueno, bueno, publicidades como las que le acabo de mostrar, eh, sobre todo si, si estas fueran de, de uniformes, sobre todo si estas son de uniformes escolares, yo las compararía, yo las compararía con la, con la práctica que, que, que hacían, que hacían hasta hace algunos años, eh, organizadores de, 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 de eventos masivos, como por ejemplo, salones de exposición, donde ponían, donde ponían, eh, modelos promotoras, que, que para mí, eh, que para mí, eh, también, eh, también eran mujeres que eran tratadas como objeto, eh, en esa, en esos eventos, en los, en los stand, eh, También las comparo, por ejemplo, estas publicidades con póster de mujeres donde muestran, por ejemplo, cualquier parte íntima de su cuerpo. También las comparo, por ejemplo, si yo me meto, por ejemplo, a lugares de churros. De show desnudos, como por ejemplo, algo así como cabaret o café con pierna o clubes nocturnos. También lo compararía, por ejemplo, si a mí se me ocurriera presenciar un desfile de modelos, que también para mí es una completa vergüenza. Bueno, también lo compararía con cualquier otra actividad donde se traten como objeto a las mujeres. Bueno, para que sepan, a mí no me gusta para nada ningún tipo de publicidad en la cual vea a feminas siendo tratadas como objeto publicitario. Menos si estas modelos fueran, por ejemplo, menores de edad, como por ejemplo, niñas pequeñas o feminas adolescentes. Bueno, y también conste que yo no estoy inventando que en este video que le estoy grabando, yo no estoy inventando ninguna... Una, yo no estoy inventando ningún caso del cual le he estado hablando. Además, yo no estoy inventando ningún caso del cual le he estado hablando en este video. Bueno, así que si yo fuera padre, yo jamás permitiría a mi hijo, yo jamás permitiría a mis hijos que estén metidos ni en concursos, ni en concursos de belleza, ni tampoco en desfiles de modelos, ni en ninguna cosa en la que solo se trata de hacerles creer al mundo que mujeres o niños pequeños o adolescentes son objetos publicitarios. Bueno, y objetos de deseos, porque eso para mí es una vergüenza total y además... porque eso para mí no es más que una vergüenza total y también es una completa escoria que como yo ya dije al principio es que es del tamaño de un buque, como yo ya dije. Bueno, y espero que en el futuro no haya... Y espero que las publicidades del futuro no hayan conducta, no hayan prácticas estúpidas como las que le estoy hablando en este video. Bueno, que conste que yo no estoy inventando, yo no estoy inventando nada acá, acá en este video no estoy inventando ninguna cosa porque para mí, aunque una mujer, porque aunque una modelo se vea bonita, ya sea con su vestimenta o con su par de calzados y siendo exhibida en alguna publicidad o en algún desfile de modelos o en un evento expositorio, eso para mí es una estupidez y es una estupidez total. Y así que bueno, espero que este video lo vea cualquiera, que sea alguien que le ande gustando el fetichismo y que también le gusten, por ejemplo, ver escenas de fetichismo en películas o en series televisivas. Así que bueno, con esto cierro este video y que quede claro todo lo que he dicho y lo que he mostrado en este video que yo estoy creando. Y bueno, con esto me despido. Adiós, camifuera. Chao.